Os anunciamos el gozo de adiento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de salvación, abre las puertas de tu corazón, canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Os anunciamos el gozo de adiento, con la primera llama ardiendo, se acerca ya el tiempo de salvación, abre las puertas de tu corazón, canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Buenas noches hermanos y hermanas, en este día en que celebramos el primero domingo de adiviento, empezamos nuestra jornada para encontrar el niño Jesús. También en este adiviento vamos a estar tratando del tema que la iglesia nos ha invitado, siguiendo el camino del amor. La oración vespertina empieza en la página 80. Hacienda mi oración como incenso ante tu presencia, el alzar de mis manos como el sacrificio vespertino. Amados y amadas en Cristo, aquí en la presencia de Dios Onipotente, arrodillémonos en silencio, y con un corazón contrito y obediente, confesemos nuestros pecados, a fin de obtener el perdón por su infinita bondad y misericordia. Oremos juntos diciendo, Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como nosotros mismos. Sinceramente nos arrepentimos, por el amor de tu Hijo Jesucristo, te impida a nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría, y andaremos por tus caminos, para la gloria de tu nombre. Amén. Dios Onipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortalezca en toda bondad, y por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida que es eterna. Amén. Dios Onipotente, tenga misericordia de todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Oremos juntos deseando Luz Alegrante. Luz Alegrante, claridad pura del Cepiterno Padre Celestial, Jesucristo Santo y Bendito. Ahora que hemos llegado al ocaso del sol, nuestros ojos miran la luz vespertina. Te alabamos con un himno, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digno eres de ser alabado en todos los tiempos, con vuestros gozosos. Hoy y con Dios de Dios, dador de la vida, por tanto te glorifica el universo entero. Lectura del libro del profeta Isaías Ojalá rasgaras el cielo y bajaras haciendo temblar con tu presencia las montañas, como cuando el fuego quema las zarzas o hace hervir el agua. Entonces tus enemigos conocerían tu nombre y las naciones temblarían ante ti. Cuando hiciste cosas terribles que no esperábamos, cuando bajaste las montañas temblaron ante ti. Jamás se ha escuchado ni se ha visto que haya otro Dios fuera de ti que haga tales cosas en favor de los que en él confían. Tú aceptas a quien hace el bien con alegría y se acuerda de hacer lo que tú quieres. Tú estás enojado porque hemos pecado. Desde hace mucho te hemos ofendido. Todos nosotros somos como un hombre impuro. Todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Todos hemos caído como hojas marchitas. Y nuestros crímenes nos arrastran como el viento. No hay nadie que te invoque ni se esfuerce por apoyarse en ti. Por eso te ocultaste de nosotros y nos has abandonado por causa de nuestra maldad. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro. Tú nuestro alfarero. Todos fuimos hechos por ti mismo. Señor, no te enojes demasiado ni te acuerdes siempre de nuestros crímenes. Mira que somos tu pueblo. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Oremos juntos el cántico de Simeón. Nunc de mitz. Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para nombrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos anuales. Amén. La palabra de Dios escrita en el Evangelio de San Marcos Jesús dijo, En aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá. La luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Él mandará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro puntos cardenales, desde el último rincón de la tierra hasta el último rincón del cielo. Aprenden esta enseñanza de la iglesia. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus ojos, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, de la misma manera, cuando ven que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuiden la casa. A cada cual le dejó un trabajo, y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa. Si al anotecer, a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana. No sé que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Palabra del Señor. Demos gran gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a esta hora de oración, cuando preparamos nuestros corazones para el misterio de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo de preparación llama-se adiviento, y es un tiempo sagrado, así también como es la cuaresma. La iglesia se revisa de colores diferentes, a veces de color roja, a veces azul, a veces el rosado. Y esos colores significan para nosotros cristianos cambio de vida. No hay renovación si no hay cambios. Y cambios, muchas veces, exigen de nosotros sacrificios y nos remiten a una experiencia de dolor. La colecta del día de hoy nos invita a alejarnos de las obras del mal y de revestirnos con las armas de la luz. ¿Qué son las armas de la luz? Las armas de la luz son frutos de una experiencia de amor que es incondicional. San Pablo nos recuerda que son los instrumentos de luz para nuestras relaciones. Él dice El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor jamás pasará. Una actitud de amor es más fuerte que las acciones del mal. En la tradición cristiana creemos que Dios es amor y actúan en amor producimos luz y sanación. En este espíritu es que también somos llamados por nuestro obispo primado Michael Curry a meditar en el tema del diviento para este año. Y el tema es Seguiendo el camino del amor. Como seguidores de Jesús somos también seguidores de su evangelio de amor. Amor que perdona, amor que restaura, amor que sustenta. Nuestra iglesia es la continuidad del movimiento de Jesús. Somos llamados a perdonar, a reconstruir y a sustentar unos a otros en comunidad y en la vida diaria. Bíblicamente creemos que Dios nos creó su imagen y semejanza. Como imagen de Dios somos hermanos y hermanas de una sola familia, la familia de Dios. El diviento de 2020 es una ofrenda de Dios para nosotros. Dios nos invita a cesar las intrigas y malentendimientos entre nosotros y a buscar caminos de sanación. Es como dice San Juan Bautista, es buscar enderezar los senderos. A cada uno corresponde en este momento ver qué es lo que hay que enderezar en la propia conduta, pero sobre todo en la propia actitud interior para que Jesucristo nuestro Señor, viendo claramente nuestra buena voluntad y viéndonos humildes, esté dispuesto a venir a nuestro interior con plenitud, o por lo menos con abundancia de gracias. Todo el entendimiento del compromiso de la misión, todas las actividades de la misión deben crecer sobre esa base. Cuando el amor sea la base de nuestras actividades misioneras, entonces todos seremos transformados. Podemos elegir lo que significa ser seguidores de Cristo, pero amar a Dios y amarnos unos a otros, deseando estar en relaciones con aquellos a quien aún no conocemos. Debe estar el centro de ese pensamiento. Cuando entramos en una relación significativa con otro, vemos a Dios en el otro y todos nos transformamos mutuamente en lo que Dios nos ha llamado a ser. Vivimos en todo nuestro potencial como hijos e hijas de Dios. Mira, en el libro francés Le Miserable, el escritor Victor Hugo escribe Amar a otra persona es ver el rostro de Dios. Amar a otra persona es ver el rostro de Dios. Nunca se olvide de que el movimiento de Jesús trata ante todo del poder transformador del amor. Esta es una transformación que calma el alma y enriquece el espíritu. Una transformación que nos muestra que no somos olvidados, que somos amados, que somos preciosos a los ojos de Dios, que somos hijos e hijas de Dios y criados a su propia imagen. Yo no voy a estar con ustedes después de la Navidad de 2020. Yo estoy buscando tratar de mi salud física y espiritual, también buscando crear un espacio para discernir cerca de mi ministerio en la iglesia. Quiero abrir mis sentidos para la guía de Dios para mi próxima parroquia. Y esto es mi propia decisión con la guía de Dios. Así, yo los pido que durante este diviento estén en contacto con nuestros líderes de Miss Alegría, por ejemplo, con Sarita, con Melanie, Miguel y Alex. También no se olviden de estar en contacto con nuestros hermanos hermanas de la congregación, tanto de la congregación de la mañana cuanto de la congregación de la tarde, porque la vida en comunidad es muy importante. Su pastor está moviéndose para un nuevo ministerio y ustedes continúan siendo la iglesia de Dios y Dios está con ustedes. Ustedes son el pueblo de Dios, pueblo elegido y llamados a vivir en santidad de vida. Así, ofrezcan un ejemplo diferente del tipo de vida que el mundo lleva. Acuérdense de los mandamientos de la Biblia. Acuérdense que nos dice el Nuevo Testamento, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Que tengamos una bendita semana. Amén. Ahora vamos a reafirmar nuestra fe a través del credo de los apóstoles en la página 85 del libro de oración común. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, padeció al poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Espíritu de paz, llena todo el mundo con tu presencia transformadora. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Espíritu de unidad, oramos por tu iglesia, llena a tu pueblo con verdad y paz. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Donde hemos sido corruptos, purificanos. Donde hemos cerrado, dirígenos. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Cuando en nosotros se halle el mal, reformanos. Cuando estemos en lo correcto, fortalécenos. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Cuando estemos en necesidad, proveenos. Cuando estemos divididos, reúnenos. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Espíritu de amor, vigila el mundo. Que por tu gracia, encontremos la reconciliación y el amor incondicional. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Oh Dios, fuente de comunión de unos con otros, ninguno de nosotros puede dar nada a nuestros hermanos y hermanas, si no te hemos dado lo que te pertenece. Danos tu espíritu en el pacto perfecto de unidad para que tu espíritu nos transforme en una nueva comunidad diversa, sana, libre y unida en tu amor a través de nuestro Señor, tu Hijo que es Dios y que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo en un mundo que no tiene fin. Amén. Amén. Que el Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Coleta para el primero domingo de adiviano. Dios Todopoderoso, damos gracias para despojarnos de las obras de las nieblas y revestirnos con las armas de la luz. Ahora en esta vida mortal en la cual Jesucristo tu Hijo con gran humildad vino a visitarnos a fin de que en el día postrero cuando vuelva con majestad gloriosa a jugar a vivos y muertos resucitemos a la vida inmortal mediante él quien vive y reina contigo en el Espíritu Santo un solo Dios ahora y por siempre. Amén. Vela o amantísimo Señor con los que trabajan o velan o choran esta noche a tus ángeles manda que guarden los que duran cuida los enfermos Cristo Señor ontorga reposo a los cansados bendice a los moribundos consuela a los que sufren compadécete de los afligidos escuda a los gozosos todo esto te pedimos por tu gran amor Amén oremos juntos la oración de San Juan Cristo Dios Todopoderoso que nos diste la gracia para unirnos en este momento a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común y que por tu muy amado Hijo nos prometiste que cuando dos o tres se congregaran en su nombre tú estarás en medio de ellos realiza ahora Señor nuestros deseos y peticiones como mejor nos convengan y concedernos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero la vida eterna Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre Amén Amén